Hay gente mucho, se choca mucho, hay un conflicto muy serio en eso y eso se vio en las áreas, porque llegó una pelada de los llanos la pelada se llamaba Lucía y que fue en el comentario, pero pues como se percibió la pelada de Lucía, una pelada de los llanos y igual, Lucía era compañera y hablaba y todo y llamaba a la hueona